España está en un momento muy preocupante de su historia contemporánea porque este gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, ha llevado al país a un nivel de degradación institucional, moral, social, realmente preocupante. Y esta manifestación, el día 20, lo que pretendemos, igual que hicimos en otras anteriores, en Cibeles, hicimos una el 21 de enero del año pasado, después otra también posteriormente, esta vez es en la Plaza de Castilla. Lo que pretendemos es movilizar a la sociedad civil. Es decir, uno de los problemas que tenemos es que la sociedad española recibe tales impactos, tales castigos para su equilibrio mental, continuamente, por ejemplo, el último, poner en la calle a los asesinos de Gregorio Ordóñez, de Miguel Ángel Blanco y de Fernando Mújica. Eso es una cosa inaudita. O toda la porquería que está saliendo del caso, ese Coldo Ábalos, bueno, Coldo Ábalos Ángel, eso es algo, pues también, pues que a la conciencia colectiva, pues debería despertarla, debería. Pero está la sociedad como anestesia, porque es tal oleada de ignominias, de traiciones, de mentiras, que el cuerpo social llega a un momento que queda aturdido, porque ya no puede metabolizar tanto horror. Y entonces lo que aspiramos es a despertar a esa sociedad, porque, vamos a ver, con todo lo que hemos visto de este gobierno, no es normal que las encuestas le sigan dando un centenar de diputados, o ciento diez diputados. Eso es una anomalía desde el punto de vista sociológico. Es que no tiene, no sé, no tiene parangón. Es decir, gobernar tu nación, a la que te has comprometido a servir, proteger y defender, con aquellos que quieren destruirla, poner a tu nación en manos de sus peores enemigos, los que quieren liquidarla. Tú, que has sido votado, has sido elegido en una democracia, para preservar tu nación, para que tu nación perviva, se fortalezca, y se la entregas a aquellos que quieren acabar con ella. Eso no se ha visto nunca. Yo creo que se estudiará en el futuro como un ejemplo de gobernante totalmente corrupto, en el sentido moral, en el sentido político, y por lo que estamos viendo estos días, también en el sentido estricto, ¿no? O sea, corrupto de forma multifuncional, ¿no? Es un corrupto multifuncional. Está siendo objeto de unos ataques brutales. Tú dirás, desde fuera, por ejemplo, como pasó con la Unión Soviética, ¿no? O con el nazismo en su momento. No, no, desde dentro. Bueno, o sea, estamos, se ha hablado, algunos autores han hablado del suicidio occidente, ¿no? Ya no es lo de Spengler, ¿no? En su momento, la decadencia occidente, ¿no? Es el suicidio occidente. O sea, estamos destruyendo nuestras propias raíces morales y políticas y filosóficas que nos han dado el éxito. Entonces, es un fenómeno muy extraño y, francamente, preocupante, que debemos combatir, ¿no? Por lo tanto, el elemento cristiano es clave en este conjunto, ¿no? Es clave. De hecho, yo diría que es la clave. ¿Por qué? Porque el mundo antiguo alcanza cotas de civilización, pues, admirables, ¿no? A ver, sí, pues, si tú piensas en los grandes filósofos griegos, ¿no? Atenas de Periques, ¿no? Piensas en Aristóteles, en Platón, ¿no? Piensas en el derecho romano, ¿no? Todo eso es maravilloso, ¿no? Pero faltaba algo, ¿no? Faltaba saber quién es el hombre, el ser humano. Y eso lo trae el cristianismo. Es decir, el cristianismo es el fenómeno histórico de mayor calado de la historia de la humanidad. Y eso que la historia de la humanidad ha tenido muchísimos elementos de cambio, de, no sé, la Revolución Francesa, ¿no? O sea, se ha habido momentos, ¿no? La caída del Imperio Romano, o sea, hay momentos que cambian el mundo, ¿no? La reforma protestante, ¿no? Hay momentos, ahora, que cambia la humanidad, o sea, que cambia el concepto que el ser humano tiene de sí mismo. Eso solo lo ha hecho el cristianismo. Bueno, para mí, pues, es un gran honor, una gran satisfacción. Y un respaldo muy grande después de lo que me pasó, ¿no? Entonces, pues, hombre, lo agradezco doblemente. Por un lado, por lo que representa de generoso reconocimiento de mi labor política y de mi labor, vamos a decir, de creación de opinión, ¿no? En torno a estas ideas. Y después de apoyo moral en unas circunstancias que podían haber sido trágicas, ¿no? Sin duda, en España esto prácticamente ha desaparecido, ¿no? Porque el Partido Popular, que sería, bueno, pues, el que representaría esta corriente, se ha vuelto un partido muy laico, muy burocrático, muy deshuesado ideológicamente, ¿no? Es una máquina, ¿no? Es una máquina eficaz, ¿no? De llegar al poder, de gobernar, de conservar el poder. Pero el Partido Popular tiene, a mi juicio, una deficiencia, ¿no? Que es que carece de bases conceptuales y morales claramente definidas. Es más, tanto Mariano Rajoy en su momento, como ahora Alberto Núñez Feijó, si te fijas, siempre tienen un cierto pudor para hablar con claridad y rotundidad de determinadas cosas. Por ejemplo, el tema de la familia, como institución básica de la sociedad, ¿no? Ahí se adaptan bastante al mainstream, ¿no? Bueno, por ejemplo, cuáles han de ser las virtudes morales que fortalezcan una sociedad, ¿no? Esfuerzo, trabajo, el reconocimiento del mérito, la búsqueda de la excelencia, el patriotismo. No están en el discurso, ¿no? Es un discurso de oposición al socialismo, que me parece bien, porque el socialismo solo trae desgracias, pero no hay un sustrato ideológico, conceptual y moral sólido, fuerte y exhibido con convicción. El comunismo como idea, ¿no? Esa idea de que hay que sacrificar la libertad para llegar a la igualdad, eso está presente. Aquí lo tenemos en el propio Partido Socialista y en un grado ya extremo en Podemos, ¿no? O sea, el colectivismo liberticida que pretende salvarnos contra nuestra voluntad y privándonos de nuestra autonomía personal, de nuestra propiedad privada, o sea, eso sigue ahí. Esa idea no ha muerto como idea, sigue ahí. Y, bueno, todavía está en el poder en Cuba o en Nicaragua o en Venezuela, en Corea del Norte o en la propia China, ¿no? O sea, está ahí, ¿no? Entonces, hemos de estar siempre alertas, porque el sueño ese diabólico, ¿no?, de que podemos construir la sociedad ideal sacrificando a las personas de carne y hueso, eso no ha muerto, eso está ahí. Y, de hecho, en España hay partidos que en este aspecto enseñan la patita continuamente, ¿no? Un sicario, ¿no?, se me acercó con la espada, me dijo, hola, señor, le dio la pistola a la mano y me habló para que yo me diera la vuelta, ¿no? Y entonces hay dos tiros que son mortales, ¿no? Uno es al cuello y otro es a la cabeza. Son dos tiros de profesional del crimen, ¿no? O sea, el cuello y la cabeza. Y me iba a disparar al cuello. Entonces yo, cuando me di la vuelta, incliné la cabeza en un ángulo. Entonces él disparó y, claro, como yo estaba así, inclinado, en vez de ir al cuello fue a la mandíbula. Entonces me atravesó la cara. Y como la gente que había alrededor, porque era la almudena, había mucha gente en la calle, pasó una cosa curiosísima. Lo normal es que si tú estás por la calle y ves que un tipo que llevaba el casco de la moto puesto, ¿no?, le dispara a un señor. Lo normal es que la gente vino. Una cosa, o sea, en términos psicológicos, extraordinaria. La gente vino a ayudar. O sea, en vez de correr y escaparse. Y claro, como la gente vino, el tipo no pudo rematarme. Porque vio eso y salió corriendo. Y tenía una scooter ahí aparcada. Entonces, bueno, pues, inmediatamente un señor se quitó la chaqueta y me la puso así en los agujeros de... Porque sangraba por mujer y tal. Y entonces llegó la ambulancia enseguida, policía. Ya me llevaron al Gregorio Marañón, donde me operaron la cara. Mi mujer me dice que estoy mejor que antes. Entonces, las mujeres a veces son muy malas. Y entonces, bueno, pues, la recuperación fueron seis meses. Porque yo cuando salí del hospital, que estuve 16 días, no podía hablar, no podía comer, no podía andar. O sea, estaba hecho un trapo. Y poco a poco, pues, ahora te das cuenta de la maravilla de nuestro sistema sanitario. O sea, eso, pocos países lo tienen. Son unos profesionales. He tenido logopedia, rehabilitación, todo tipo de... Es decir, yo estoy muy agradecido, francamente. El equipo que me operó de maxilofacial del Gregorio Marañón es de los mejores de Europa. Oye, mírame, yo tenía las dos mandíbulas hechas polvo. Y aquí estoy. O sea, que son buenísimos. Y después, las enfermeras, los celadores, los auxiliares, los médicos, por supuesto. No, una cosa extraordinaria. Yo siento una gratitud enorme por todas estas personas, porque me han devuelto a la vida, ¿no? El presidente, el día que pasó, puso un tuit. Está bien, ¿no? O sea, una reacción así de alto nivel, ¿no? No, a ver, no, ministro es ninguno. Bueno, a ver, hay uno, pero es que es amigo mío personal, ¿no? Que es Luis Planas, ¿no? Que me envió una tarjeta autógrafa muy amable, pero los otros, bueno, el de interior, exterior, etc. En cambio, sí he tenido una magnífica atención de la Dirección General de Víctimas del Terrorismo. Tanto de la directora general como la subdirectora, como del personal, ahí sí que no tengo queja, al contrario. Después me ha ayudado mucho, esta es una entidad privada, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la Dirección General, como te digo, que es del Ministerio del Interior de Atención a Víctimas del Terrorismo, también. Últimamente he tenido también mucho apoyo de la comisionada para víctimas del terrorismo de la Comunidad de Madrid, la señora estupenda que también se está portando muy bien. Es decir que este es el apoyo que he tenido, digamos, por parte oficial, ¿no? Pero vamos, lo que se refiere al presidente de gobierno o el ministro interior, exteriores, los que les confiarne más, ¿no? Pues no. Y después también he tenido unas muestras de interés muy amables y muy humanamente que he valorado mucho de la Casa Real y del rey, ¿no? De los reyes, vamos, de los reyes. Ahí sí, inmediatamente, el mismo día, hablaron con mi mujer, enviaron una carta autógrafa al rey. O sea, digamos que el rey, la corona, estuvo, sí, completamente a la altura, ¿no? Yo era su enemigo público número uno, ¿no? Es decir, yo en el Parlamento Europeo apoyaba mucho a la resistencia iraní, al exilio, al Consejo Nacional de Resistencia de Irán y me distinguí mucho en ese apoyo, ¿no? Y en el, en fin, en la crítica implacable a las vulneraciones de derechos humanos, al terrorismo del régimen iraní, ¿no? Y a su desestabilización de la región del Oriente Medio. Y entonces ellos, en octubre de 2022, publicaron una lista de lo que sería una lista negra, ¿no?, de sus enemigos. Y había una serie de políticos y de periodistas, en fin, una lista. Y había tres españoles en la lista. Estaba Germán Terch, estaba Javier Zalzalejos, y estaba yo, pero yo estaba primero de la lista, ¿no? Esto te lo diré de una forma muy gráfica, ¿no? Bueno, Teherán, los ayatolás iraníes, son la cabeza de la serpiente. Es decir, Hezbollah, Jamás, los hutis de Yemen, las milicias chiítas de Irak y de Siria, todo esto, todo esto, son empleados. Empleados, ¿eh? No es que sean aliados, no, no. Son empleados del régimen de los ayatolás. ¿Qué quiere decir que son empleados? Pues, hombre, como vosotros trabajáis para el debate, y yo, en mi día, pues, trabajaba para la Universidad Autónoma de Barcelona, o después para el Parlamento de Cataluña, lo que fuera, ¿qué es ser un empleado? Pues que te pagan la nómina, te proporcionan medios de trabajo y te exigen un rendimiento de trabajo. Bueno, son sus empleados. Entonces, el ataque el 7 de octubre, que fue de una crueldad, de una besanía, de una inhumanidad, que produce escalofríos, ese ataque fue inspirado, financiado, se les entrenó por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán.